hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 509 en este nuevo episodio del podcast vengo otra vez a darte la paliza con las aplicaciones de notas y es que soy muy consciente que esto de las aplicaciones de notas tienen mucha pegada y tiene mucha pegada porque somos muy aficionados a tomar notas o por lo menos tenemos muchos la intención de tomar notas en muchos casos simplemente nos quedamos ahí en la intención la misma intención con la que nos apuntamos un día a ir al gimnasio y prácticamente no vamos nunca pero esto de las aplicaciones de notas siempre es un problema en tanto en cuanto no tengas esa aplicación cerca de ti por un lado y por otro lado que la experiencia de usuario al utilizar esta aplicación pues sea digamos un poquito nefasta si tu aplicación de notas cumple las dos condiciones que te acabo de decir es decir que siempre la tienes cerca de ti por un lado y que además tiene una experiencia de usuario muy enriquecedora con ella pues simplemente vas a tener ganas de utilizarla esto es así de sencillo y así de fácil así que se trata de buscar esa herramienta pero además tenemos que buscar una herramienta que podamos utilizar en cualquier circunstancia y para ello pues no siempre llevamos nuestro ordenador encima a veces simplemente llevamos un móvil o a veces estamos en otro sitio donde no tenemos pues esas herramientas como podemos resolverlo pues tendríamos que tener una aplicación que fuera multiplataforma o bien utilizar o bien echar mano de una aplicación con servidor el problema de las aplicaciones de servidor como te acabo de decir es que pues hay mucha gente que todavía pues es bastante reticente a esto de montarse un propio servidor pero bueno no todos tenemos por qué montarnos nuestro propio servidor simplemente tener un servidor para tomar notas a lo mejor pues es un poco absurdo pero este tipo de aplicación la aplicación que te traigo hoy en itaip es una aplicación que como no necesita servidor para estar muy cerca de ti y por otro lado como la forma de trabajar con ella es súper sencilla pues seguro que la vas a utilizar porque al fin y al cabo simplemente se trata de abrir la aplicación y empezar a escribir y esto es fantástico no es tan fantástico como te puedes imaginar quiere decir que esta aplicación tiene una pequeña curva de aprendizaje tienes algunos conceptos que voy a tratar de pasar por encima de ellos a lo largo de este episodio del podcast pero que seguro que te van a resultar muy atractivos pero sobre todo y lo más importante es que se trata de una herramienta que vas a poder utilizar siempre y en cualquier circunstancia sin necesidad de tener un servidor simplemente si tienes a mano tu móvil android o tu móvil ios o tu mac os windows o lo que tú quieras con esta aplicación vas a poder tomar notas en cualquiera de estas herramientas pero no solamente puedes tomar notas en cualquier dispositivo sino que además puedes sincronizarlo con cualquier dispositivo y esto es una de las grandes ventajas porque no vas a necesitar en ningún caso un servidor externo para realizar la sincronización puede sincronizar todos los dispositivos de forma sencilla y fácil porque la sincronización se realiza peer-to-peer es decir la misma tecnología que se utilizaba o se utiliza para hacer descargas de internet bueno por la misma tecnología el peer-to-peer es lo mismo que se utiliza para realizar la sincronización y te puedo asegurar que funciona muy bien cualquier cosa que modifiques en cualquier dispositivo va a funcionar fantástico como te digo any type que es la herramienta de la que te vengo a hablar es una herramienta que va más allá de la simple gestión de notas de solamente tomar notas se trata de una de un asistente personal un asistente personal que está enfocado en la creación gestión de notas tareas ideas documentos imágenes cualquier cosa que puedas introducir ahí funciona perfectamente digamos que es la versión open source de otras herramientas también muy conocidas y que están ampliamente utilizadas pero en las que simplemente vas a depender de un servidor de tercero incluso tus notas no van a estar no las vas a tener tú sino que van a estar alojadas en el servidor y ahí tienes un problema importante en tanto en cuanto el día en que los proveedores de ese servicio decidan aumentarte el precio pues lo vas a tener que pagar el día en que decida cambiar las condiciones pues vas a tener que a tenerte esas nuevas condiciones sin embargo con any type no dependes de nada de esto es una herramienta súper sencilla y que las notas las tomas de forma en forma de markdown y ese formato lo puedes exportar en cualquier lugar eso sí tienes que tener en cuenta que los vas a tener ahí quiere decir los vas a tener alojados ahí pero bueno al final es algo realmente sencillo se trata de una herramienta que se denomina local first qué quiere decir esto del local first pues básicamente lo que quiere decir es que todas las notas lo primero es que van a tu equipo al equipo en el que estás trabajando y luego más tarde vía peer-to-peer se sincronizan con el resto de dispositivos donde tengas instalado y sincronizado tu usuario la sincronización con tu usuario es a través de unas palabras clave que tienes que definir tanto en tu herramienta principal como en tu herramienta secundaria que estés utilizando más allá de la gestión de notas de la gestión de proyectos etcétera etcétera se trata de un software de crm personal te permite gestionar blogs te permite gestionar wikis te permite gestionar prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar básicamente se trata de esto que te conté en un episodio anterior del podcast y es como gestionó yo las notas que es el método cd cast en el método cd cast en lo que hace es básicamente real y relacionar unas notas con otras si recuerdas al final esto dice el cast en no es más ni menos que cajas de notas cajas de notas donde tú tienes pequeños enlaces que relacionan una nota con otra nota bueno pues exactamente así funciona en itaip en itaip al final lo que hace son notas y relaciones bueno notas y más cosas porque va más allá de esto va más allá de las notas va de objetos y este es el primer paso que tienes que dar entender qué es un objeto bueno pues al final un objeto como ya te puedes imaginar es cualquier cosa una página una nota una receta un libro una película un audio incluso personas todo esto se organiza y categoriza por tipos de forma que una un objeto puede tener varios varios sub objetos por llamarlos de alguna manera dentro de sí con un tipo específico por ejemplo nombre título que serían tipo cadena pero a su vez puede tener o sub como te diría anidar otros objetos dentro de él aparte de los objetos hay otra pieza fundamental que son las relaciones que es básicamente esto que te estaba hablando del método del cast en quiere decir son aquellas líneas aquellas vías de unión entre dos objetos completamente distintos una de las características fundamentales de any type son sin lugar a dudas las relaciones y estas relaciones se pueden ver de una forma súper sencilla a través de un grafo esto de los grafos seguro que lo has visto en otras herramientas como pueden ser obsidian o creo que el notion también tiene la verdad es que no se no lo explorado pero pero si si sabes a lo que me refiero es un grafo donde se ven todos los objetos que tú tienes y líneas que interrelacionan un objeto con otro es una forma muy sencilla de tener una visión global de todas las herramientas de todos los objetos que tú has creado imagínate vamos por simplificar que solamente creas tareas o solamente creas notas y notas que hablan de distintas cosas no por ejemplo notas que hablan de programación de programación por ejemplo en rast de programación en país o de programación en otro lenguaje de programación el que sea y en esas notas por lo que sea hablas en una nota hablas de flujos entonces vas a relacionar por un lado el lenguaje de programación rast otra cosa es el que vas a hablar de flujos de control de flujos esto puede relacionarse con otra nota aunque es python pero también hablas de flujos con lo cual está relacionando unas cosas con otras esto es una de las grandes y cuestiones interesantes y además que tal y como la borda any type es súper sencillo porque lo vas a ver en un grafo que es muy visual otras cosas que tiene interesantes es la posibilidad de encontrar objetos y es que a través de los grafos es bastante sencillo ir localizando los objetos y no solamente los objetos sino las relaciones que existen entre ellos pero aparte de esto puede ser realizar búsquedas globales a lo largo de todos tus documentos por otro lado vas a caracterizar cada objeto con tipos los tipos son la forma en la que o la clave con la que vas a organizar cada uno de los objetos que forman parte de en itad es como etiquetas etiquetas que te van a permitir clasificar todos los tipos de documentos que tienes pueden ser específicas o pueden ser mucho más generales y luego aparte de esto tienes otra parte muy importante son las relaciones la relación dio las relaciones como te decía son fundamentales para la organización de tus objetos así que como ves esto es esto es una visión un poco general y abstracta de lo que es en itad lo interesante de esta de esta herramienta es como te digo es que primero es multiplataforma con lo cual la tienes disponible tanto en windows como macos como linux y tanto en android como en ios esto te permite tener todas tus notas sincronizadas en todos los sitios y uno de los problemas que te venía yo contando al inicio del podcast es decir esta necesidad de tener esa herramienta siempre a mano para poder tomar tus notas en el caso de ni type la tienes resuelta porque siempre vas a tener tu móvil a mano con lo cual vas a poder tomar las notas estés donde estés incluso lo que tú consideres lo puedes ir añadiendo ahí y luego la el otro problema con el que me encuentro yo habitualmente es cuando estoy en el escritorio cómo traslado todas esas notas que tengo en el móvil a mi escritorio en este caso la solución que aporta en itad de la sincronización a través del peer to peer soluciona todos estos problemas porque cualquier nota que escribas en tu móvil vía peer to peer se va a sincronizar con el escritorio puedes empezar de la forma más sencilla a través de un diario a través de notas a través de tareas o puedes ir complicando las cosas creando tus propios objetos que se adapten a tus propios flujos de trabajo creando plantillas para facilitarte la toma de notas por ejemplo si no se estás haciendo formularios en los que estás preguntando a personas determinadas cuestiones simplemente tienes que rellenar ese formulario o sea que tienes que hacer una plantilla donde pongas por ejemplo si le preguntas la edad si preguntas por ejemplo no sé qué decirte el juego su juego preferido o su aplicación de notas preferida y con esto te harías un pequeño formulario que podrías utilizar y reutilizar todas las veces que quieras pero igual que te he dicho un formulario para hacer encuestas también puede ser un formulario para tu diario personal una forma de llevar tu diario es simplemente pues qué es lo que he hecho qué es lo que he dejado de hacer y qué es lo que tengo que hacer por ejemplo o más allá yendo dándole un paso más adicional podría ser realizar una especie de campan lo que tengo que hacer lo que estoy haciendo y lo que haré en fin todas las posibilidades que tienes ahí las tienes al alcance de tu mano y sobre todo como te digo es la ventaja de tenerlo siempre disponible ya sea en el escritorio o en el móvil y luego por otro lado está la parte de la edición la parte de la edición si has trabajado alguna vez con wordpress y sobre todo con el editor de bloques de wordpress sabrás que simplemente cuando vas a empezar a escribir si pones una barra diagonal y escribes algo lo que hace es que crea un nuevo bloque un párrafo un título etcétera aquí funciona exactamente igual digamos que el editor de bloques de wordpress lo han incorporado no sé si exactamente así pero vamos la misma idea el mismo concepto está aquí incorporado con lo cual puedes ir moviendo los bloques según te interese y puedes ir creando tus notas como tú quieras a mí sin lugar a dudas lo que más me ha gustado y lo que más me convence es la parte de crear plantillas crear plantillas para facilitarte la introducción de datos pero puedes hacer esto como puedes hacer cualquier otra cosa de hecho nada más instalar esta aplicación nada más instalar en itaip lo primero que te va a hacer es pedirte que configures tu usuario que esto lleva un poquito de tiempo porque eso no es que sea complejo pero tienes que meter tus datos tienes que crear una secuencia de palabras bueno de genera una secuencia de palabras con la que posteriormente la puedes sincronizar en otros dispositivos y luego ya te da o te genera una serie de notas una serie de tipos de documento o tipos de objeto todo esto ya te genera de hecho vaya cuando entras en la aplicación te vas a encontrar todos estos tipos de objetos notas tareas te vas a encontrar también enlaces porque esta es otra de las aplicaciones súper interesantes para tomar para tomar notas de enlaces puedes tomarte ese enlace y apuntarlo aquí que cuando llegues a tu equipo cuando llegues a tu equipo principal como lo vas a tener ahí anotado pues no tiene ningún problema así que esto es más o menos una visión general de esta aplicación yo te digo para mí lo fundamental es la facilidad con la que tienes para utilizarla porque está disponible en todas las plataformas y luego pues la edición que es bastante intuitiva sin embargo y dicho esto yo por el momento en el escritorio no la voy a utilizar o sea no la voy a utilizar para escribir sí que quiero utilizarla y por lo menos durante un tiempo para tomar notas en el móvil y ver efectivamente cómo se realizan las sincronizaciones es decir se trata de tomar esas notas cuando estoy fuera de mi escritorio y luego poder consultarlas para escribir notas sigo siendo mucho más productivo utilizando bim y mi set el cast en tal y como lo tengo organizado que por ahora pues me funciona fantásticamente lo suyo sería poder escribir las notas directamente tal y como lo hago yo con neobim y poder importarlas directamente a en itaip pero bueno todavía no quiero invertir tiempo en esto quiero ver qué recursos o qué posibilidades tienen itaip y en función de eso pues ir sacándole partido y luego por otro lado me he encontrado un pequeño problemilla y es a la hora de compartir notas o compartir enlaces directamente con en itaip es decir en windows en windows en android si estás en android y por ejemplo encuentras un enlace que te resulta interesante en firefox para compartirlo directamente con en itaip no lo puedes hacer tienes que copiar el enlace y pegarlo no es como haces habitualmente que simplemente dices compartir seleccionar la aplicación con la que quieres compartir y ya está aquí no funciona y esto para mí es un grave inconveniente porque yo estoy acostumbrado a hacer ese tipo de operaciones cuando encuentro un enlace que me resulta interesante simplemente le doy a compartir y le digo dónde lo tiene que compartir ya está este es un punto en contra es el único punto en contra que le he encontrado hasta el momento valga la redundancia pero es una cuestión que tienes que tener en cuenta por el resto de cosas yo sin lugar a dudas y dado que es súper sencillo probarla la probaría le echaría una probada a ver si te convence instalaría tanto la versión de de android como la versión de escritorio en cualquiera de las plataformas y haría algunas pruebas ya te digo que inicialmente si empiezas a utilizar notas etcétera etcétera te va a resultar sencillo pero si quieres avanzar un poco más si quieres entrar en el mundo de las relaciones y en el mundo de los objetos tiene una pequeña curva de aprendizaje que tienes que superar para empezar a dominar esta aplicación pero bueno tampoco es nada del otro mundo simplemente es dedicarle unos minutos y adelante y nada más esto es lo que te quería contar sobre esta aplicación espero sinceramente que la pruebes y que le des un vistazo a ver qué tal qué tal te parece la aplicación y me cuentas si estás utilizando esta aplicación de toma de notas si estás utilizando otras si utilizas notion obsidian o cualquier otra aplicación de notas simplemente por tener una idea de qué es lo que estás utilizando y qué es lo que haces y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes y lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que esto es un nuevo que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con any type mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un saludo y un saludo y